Hola, 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 hola. Y eso... ...el chat no se practica mucho. ¡No, no, no! No, 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 no. Y no, pero bueno, eso de... ...en el instituto de su edad y en bachillerato... ...y a partir de ahí ya... ...una vez que tiene todo el... ...una vez que tiene todo el... ...que sí es el chat... ...no sé que te hará falta... ...no sé por eso que tiene mucha gente aquí... ...lo que nos quiera... ...sale para abrir esa puerta. ¡Pablo, échate para acá! ¡No tengo el pelón! ¡Llega, Llega! ¡Muy bien, ay! ¡Llega, Llega! ¡Llega, Llega! ¡Que paga! Seguro te paga mucho, ¿eh? El amplio se paga en todos los miembros, más o menos. ¡Hola!